...argumentos, suena la campana y le toca al otro, elige tu pújil y debate con nosotros. Rinside, en el Mañanero Fatality. Este, cosa de la vida, ¿no? Este, vamos, José Antonio, por favor, vamos a complacer al boli, él ahí. No, mira, mira, buen sucio. Mira, buen sucio. Ya está bienvenido. Señor, pero ok, ¿quién es el productor del tema? No, usted, no, no. El debate, él es tú que lo producen. No, yo no. Tú vas a línea y yo me río. Oye, ahora no, señor. Primera dama dice, espera. Y la gente dice, ¿por qué tú no vas? Miren, ¿por qué es que yo no vengo? Primera dama dice, espérale, orden y macana del nuevo director de la policía. Estuvo mal empleado el término macana. Sobre todo en estos tiempos donde la indignación está a flor de piel, porque es una expresión popular. Sin embargo, en letra de ella, la gente le cayó mal. Hay mucha gente que ha sufrido de la macana de la policía. Hay mucha gente que sufre diario de la macana de la policía. Del exceso. Del exceso de la policía. Y entiende que la primera dama nunca ha sufrido del exceso de la macana. Y por eso lo habla. Hasta Uchilora dijo, no, espérate, yo estoy de acuerdo con el 67% del tuyo. Porque la parte de la macana cae mal. La primera dama tal vez, con su naturalidad, no lo hizo. Y estoy casi seguro que no lo hizo de mala con mala intención. Sin embargo, cayó mal el término macana. Yo sí tengo valor para hablar. No como tú. Habla tú, no. Responde tú mismo, él mismo. Suéltalo, muchachos. Dale tú, adelante. Se supone, yo siempre he dicho, cuando oigo la expresión, aquí hace falta un Trujillo. Yo sí soy coherente. Aquí hace falta un Trujillo, aquí no hace falta Trujillo, aquí hace falta un Duarte. Claro. Porque Trujillo es el atraso, es la dictadura, es la muerte, es el crimen, el robo. Y el dolor de la historia de la República Dominicana. Entonces tú no puedes coger eso como parámetro de orden, de rigor y de progreso. Entonces, macana es el símbolo del exceso, de la brutalidad. Macana no es academia, estamos buscando transformar a una policía, actualizar a una policía. Y macana es lo que la policía ha dado todo el tiempo. Exacto. Entiende, exceso no pensado, un exceso antidemocrático. Y macana es el símbolo, el ícono de qué? De dictadura. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, yo sí, yo sí digo la verdad. No, la expresión. No tuve bien. No tuve, fue un desliz. No digo. Realmente. Diga, don José, no te deje condicionar por mí. Ok, ok, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Mira, yo creo que sí estuvo mal empleado el término, pero si ella va a referirse a macana, que sea de la policía para adentro. Porque acuérdense que lo que estamos buscando es reformar la policía. O sea, no pone un tipo ahí que vaya a darle golpe a la gente, al ciudadano de a pie. Sino reformar la policía, o sea, que si él va a tener ese nivel de dureza con las medidas y demás, que sea para adentro, para ellos reformarse ellos, que es lo que yo creo que debe ocurrir. Pero es que en ningún momento se habla, yo creo que no se refería a macana a la gente, o sea, macana a los delincuentes, a las delincuencias, claro. Y la fortaleza de la policía va a distinguir quién es, quién es, quién es. Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente es muy buena desvirtuando lo que le da la cita gana. Ahora es del ciudadano que se está hablando. No se está hablando del ciudadano, se está hablando de los delincuentes. Estamos hablando de un momento de una crisis en cuanto a la delincuencia. Y se está hablando de una reforma policial. A la gente le gusta celebrar mucho a los políticos cuando hablan coloquialmente, cuando les conviene, cuando es chitoso, cuando es algo que a ellos le apetece. Pero cuando una persona hace uso de una palabra que es coloquial, que es usada popularmente, que, por ejemplo, como el término batuto y constitución. Ah, no, la primera dama está mandando a la dama de la macana a la ciudadanía. Señores, es que no todo puede ser indignarse, no todo puede ser sentirse ofendido, no todo puede ser conveniente. Estamos hablando de una primera dama que en muchísimas ocasiones ha hablado de forma coloquial, de forma popular. Por ejemplo, pudimos ver al mismo tiempo que ella hizo ese tuit, pudimos ver al presidente decirle a una señora doña, lléveme suave. Eso lo celebraron porque era chulo, porque era bonito, pero entonces ella usa la palabra macana. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Le dieron piña cuando dijo lléveme suave, le dieron. A República de la Piña. A República de la Piña. Lo que pasa es que esa indignación fue promovida por los chicos. Entonces ahora se la están cobrando. Con ellos mismos. Esa indignación de que todo indigna, de que todo, ah, ahora se están cobrando. No, yo lo que, la gran diferencia es que la indignación que sentía el pueblo y la oposición en el momento que la sentía era completamente fundamentada en robo con la inmunidad. Y la de ahora. Ahora no. Por un, por una palabra. Ahora, indignación por hechos sociales, reales, políticos, está bien, indígnate. Ese es tu derecho como votante. Pero diga, porque la primera dama ponga macana. Ah, pero es que ya tú le dijiste que sí, que eso es válido. Están cobrando. Exacto. Adelante, dama. Bueno, yo creo que sacar expresiones de contexto es muy fácil, porque muchísimas veces hemos dicho, papi, papi, era macana. Ese hombre se le ve que macana. No estamos hablando de que va a coger una macana y le va a entrar a palo. Estamos hablando de fuerza, de orden, de organización, de respeto, de buen manejo. Creo yo que entender que ella literalmente se está refiriendo a que cojan el palo de la macana y le entren a palo a la policía o a la gente o a quien sea. Creo yo que es un exceso de sensibilidad y de creatividad, además. Entiendo que la expresión ha sido sacada de contexto porque partiendo por las acciones, la forma de ser y el proceder que ha tenido la primera dama y su forma de manejarse, no creo que en su cabeza haya espacio para entender que van a coger una macana y la van a entrar a palo a nadie. No me parece que sea ella ese tipo de persona. Mira, yo entiendo que las cosas se toman de quien vengan. Si una persona X dice eso mismo en sus redes, no pasa nada. Al contrario, quizá el pueblo comienza así, así mismo, macana, ya estamos hartos, qué sé yo qué. Sin embargo, al venir de una persona tan importante como la primera dama, quizá sacar de contexto se utilice también en su contra. ¿Qué de seguro fue sacada de contexto? Sí, sí. En eso estamos muy claros. Estamos claros que ella no está incitando a la violencia. Sin embargo, el hecho de que venga de ella en un momento donde justamente lo que no queremos es más macana, porque ya estamos cansados de que la policía esté maltratando al ciudadano y entre ellos mismos, porque también ya han salido casos donde los mismos policías se han agredido entre ellos. Entonces, yo creo que como que no era el momento para utilizar la palabra, por eso se está sacando de contexto. Estamos claros que en ningún momento ella lo está diciendo de una manera para incitar nada malo. Sin embargo, se tomó así porque viene de alguien muy importante como ella. ¿Cuál es la pregunta, Manolo? La pregunta. ¿La expresión macana es una expresión general o es un sentir personal? ¿Esa es la pregunta? Sí. Es que él no había hecho la pregunta, en verdad. Tuvo bien, tuvo bien el uso del término macana. No, porque recuerda que tenemos que partir de que lo dijo fue la primera dama. Sí, ¿me entiendes? Lo dijo la primera dama, pues es un sentir personal. Hay que decir, pero no es macana, o es una expresión del pueblo que ella asume como de ella. Fue desafortunado el uso de la palabra macana tomando en cuenta la coyuntura que está muy bien. No, 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 no. Comunícate con nosotros al mañanero. ¿Cómo? En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Vamos a ver, responda lo que usted quiera, porque estuvo largo. ¿Qué le pareció el tuy de la primera dama, ya? Ya, ya, ya. Buenos días, mi familia. Dale. Yo estaba hablando mucho con Raquel, porque la malinterpretaron. Ella, cuando dice macana, es orden dentro de la misma policía que al nuevo director que ponga mano dura y que su subalterno se ponga en la cosa. Eso es porque ella quiso referir. Sí, sí, sabemos, sabemos que ella no quiso referirse a nada. Eso lo sabemos. Sí. Eso lo sabemos porque la conocemos y sabemos que ella no. Hello. Buenos días, ¿cómo estamos, señor diputado? Adelante. Oye, me dejó plantado. Oye, ¿qué plantado? ¿Tú querías que nosotros fuéramos a tu casa? ¿Tú querías que llamarme? Eh, Bolli, independientemente de los comentarios de la Riman, de Saura, mira, la palabra macana en la voz de esa señora tiene un peso sumamente peligroso, Bolli. Ya la segunda hipolitada que ya se le sale, ¿te recuerdas cuando la estamos observando? ¿Cuándo qué? Cuando ella dijo, lo estamos observando, ¿te recuerdas? Estamos atentos. Estamos en seguimiento. Esas son hipolatadas que ella debe de suprimirla. Mira por qué, Bolli, te voy a decir esto. Y vamos a ser de derecho. Ahí mismo vi un tweet de Luisín Jiménez diciendo que él está de acuerdo con que le dé macana a los pobres y felices que van a robar el celular y todo eso. Todos tenemos un chingo de delincuentes. ¿Qué tal si él es? Luisín, el de nosotros. Y que le dé macana a los que fuimos a llevar dinero del erario público, incluyéndolo a él que comió toda la prevencia. No, pero perdió, perdió, perdió. Pero es que todos tenemos un chingo de delincuentes. Dice que todos, no, no. Usted tiene lo suyo. ¿Qué tal? Habla por usted. ¡Hello! Oye, que todos tenemos un chingo de delincuentes. ¡Para ti en el mañana! ¡Dale! ¡Qué bárbaro! ¿No sabe quién está contento de que se puso la palabra macana? ¿Quién? Macanaman. Se puso de moda. ¡Hello! Macanaman. ¡Hello! Hey, buen día, José Lutrao. Dale. Mira, yo entiendo que la primera dama decidió hacer lo que dijo Inal, hace un tiempo. Le dijo, mi amor, ¿le ha usado tanto el celular? Un poco, sí. Bájale dos. Mañanero, buen día. Bájale dos. Como yo creo que ya le está haciendo más daño al pueblo. Buen día, Mañanero. Adelante. Bueno, el 90% de lo que se me gana es por la presión de la primera dama. Ese 90% estaba pidiendo que pusieran a Candelero a Trujillo. Exacto. ¿Quién lo entiende? No, no, no. Estos tigres no hay quien lo entienda. Oye, ve. A ellos vi gente peleando. ¿Qué peleaba para que quitaran a Edward Sánchez? Y ahora, pues, ya lo quitaron. Y que quité. A mí me dicen que quité. Qué fuerte. Y que quité más caro, de verdad. Papá pegón. Papá pegón. Vamos al radio, papi. Y que esté en bocina, le dicen los tigres en Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué se llevaba lo que tipo de los colmados? Toda la vaina. No, le dije que le sacaron del mundo. Ten bocina. Y el Eten. Ahí viene Ten. Viene Ten, viene Ten, viene Ten, viene Ten. Mira, yo lo que creo es una cosa. Vamos a buscar el dembo. La ñoñe no va a matar. Te lo paso. ¿Cómo es? La ñoñe no va a matar. La ñoñe no va a matar. Estoy de acuerdo. O sea, aquí todo es violencia, aquí todo es maluscado. O sea, brother, a ti te daban un pecozón cuando chiquito y nadie decía nada. Y era el mismo avance y hoy en día no salen ladrones, no salen nada. La ñoñe de la palabrita, aquí no va a matar todo. La macana que ya se refiere es a los delincuentes. Lógico. A la población alta y nadie hace nada. O por lo menos el antiguo director no decía ni bien. Esa es la macana que se refiere. Aquí tenemos que a la ñoñe. Los que están indignados ahí los... Buenos días. Entiendo que la macana a la que ella se refiere es a ponerle esfuerzo dentro de la institución. Ahora, yo le pregunto, señor diputado, a las autoridades. ¿Qué hacemos? Yo que trabajo en la madrugada, en el medio, me toca trabajar en la madrugada. Con el teteo que había en el punto de droga de la ocho, casi con diecisiete. Que comenzó anoche, a las nueve de la noche. Y a las cinco, cuando yo llegué, todavía estaban ahí. Y se armó el juidero de los vendedores de droga. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Compañito tibio? No, así no. Es con macana que se resuelve. Como la policía no distingue entre lo del teteo y a ti, a ti es que te toca la macana. Ya lo saben. Porque eso es este país. La macana, tú que vas saliendo a trabajar, a ti te viran y te revisan. Entonces, aunque el término fue mal interpretado, no es cierto que se necesita más macana aquí. Sí, porque es que la policía, la falta de institucionalidad de la policía te confunden a ti o te toca la misma macana que le deberían dar los delincuentes. Pero el delincuente, como le paga la policía, al delincuente no le ponen la mano. Ni lo toca. No, y además recordar que lamentablemente una de las razones que explotó este viraje de la población contra la policía fueron los excesos de la policía a civiles, no a delincuentes. No fue porque la policía mató delincuentes, sino a inocentes. Pero tú venías a decir, generalizar el término macana, hay una policía que la queremos reformar, que se le quiere dar academia y herramientas de investigación. ¿Esto me entiendes correcta? Pero también entonces cabe recalcar que el tuit vino precisamente al mismo tiempo que en la forma que se anunciaron las medidas que se van a tomar internamente en la policía. No fue un tuit vacío. Ese tuit no salió al aire. Pero es el término. Ahí vimitos se anunciaron las medidas que se van a tomar para reformar la policía. Se cambió el jefe de la policía. Ahora, ella lo hubiese hecho hace una semana solo al aire, a lo loco. Pero una cosa que viene con un cambio de un jefe de la policía, con unas medidas anunciadas por la presidencia. Señores, conchale. Aló. Buena Consuelo, buena. Me encanta. Dale. 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 Oye, en República Dominicana tenemos que quitarnos el cótex de la indignación. Estoy de acuerdo. Ya, eso era. Hello, última. Y no indignó lo de no estaba muerto, andaba de parranda. Eso no indignó. Hello. Claro que sí. Buena diferente. Claro que indignó. Eso no es un debate. Buena vida, buen día. Buena vida a todos. Hija, por Dios. El tema aquí es la desvirtualización de la palabra. Eso es lo que yo digo. La qué, la qué? Desvirtualización de la palabra. Ok. O sea, cuando la primera dama se refiere a Macana, se está refiriendo a poner orden, tanto dentro de la policía como en la sociedad, al que se lo merezca, no al ciudadano común, el que trabaja, el que hace su trabajo bien, el que se maneja como un ciudadano correcto. Eso es la desvirtualización de la palabra, debido a que la primera que lo ha desvirtualizado en acción es la policía. Lo mandé el tembo al grupo. Sí, lo mandé el tembo al grupo. Ay, vienete, 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 vienete. Un reten. Un reten. Un reten. Un reten. ¡Gracias!